Muy buenas tardes. La clase del día de hoy trata un tema apasionante, que es el tema de la cosmogonía. Y bueno, los mitos cosmogónicos. Estamos viendo ya avanzando un poquito más en nuestro curso de mitología, dejando lo introductorio y ya entrando más en materia. Básicamente voy a trabajar hoy con varios mitos. Primero voy a dar una introducción de los mitos cosmogónicos y luego voy a hablar de las dos cosmogonías favoritas mías. Y me voy a detener un poco en eso. Y luego voy a hablar del artículo que hablaba sobre el agua. Y a propósito de esa vaina del agua. Muy mal artículo, por cierto. Pero ahí se tocaban tres cosmogonías que me parecen importantes, porque ponían la de Mesopotamia, la Babilónica, la de los hebreos, que es la de la Biblia, y la de, ¿cómo es que se llama? La de, la de Grecia, que también es importante para mí retomarla. Entonces vamos a, ese es un poco el orden que vamos a seguir. Entonces, este, vamos a, a comenzar. Vamos a ver si, si arrancamos con la presentación. Me indican si están viendo o no la presentación. Ya pueden verla. Sí, profe. Ok. Entonces, clases cinco. Recuerdo que son diez clases, porque este es un curso introductorio. Ojalá a mí me gustara seguir dando clases. Es verdad, unas diez más, pero este es un curso introductorio que trata de dar una panorámica, ¿verdad? Y bueno, esta clase, como dije, trata de cosmogonías y teogonías, ¿verdad? Y hoy estoy utilizando una presentación de PowerPoint, más clásico, porque, vamos a ver por qué. Porque tuve que copiar y pegar algunas cosas y entonces me pareció que era más fácil hacerlo de esa manera. Bueno, primero, como dije, la clase va a estar dividida en dos partes. Vamos a hablar de la definición y tipos de lo que es una cosmogonía, una teogonía. Y luego, nos vamos a ir a ver algunos ejemplos. Este, que preparé para el día de hoy. Igual, si ustedes tienen algunos ahí, pues, desempolvelos y, y de una vez le, le entramos, ¿verdad? Yo aquí estoy bien, bien armado con los libros por aquello y que haga falta algo. Y si no, lo buscamos aquí atrás, en la biblioteca. Este, no es problema eso. Bueno, hay algunas palabras claves cuando hablamos de cosmogonía. Que es importante, este, este, comprender. La primera palabra es cosmos, ¿verdad? Tenemos cosmos, que es el, cosmos, ¿verdad? Tiene que ver con el mundo ordenado, ¿verdad? Esencialmente, el mundo que, que se encuentra organizado de alguna manera, ¿verdad? Siempre nosotros recordamos que, de ahí viene la palabra cosmético. Cosmético, cosmético, porque cosmético es para poner en orden la cara, ¿verdad? Para, pues, darse una arregladita en la cara. El cosmético es como para poner en orden la cara, organizar la cara, este. Ven, y cosmos, cosmos es ese mundo ordenado, ¿verdad? Y gonos tiene que ver con origen, comienzo, ¿verdad? Entonces, una cosmogonía no es más que el origen, el comienzo del, del mundo. Que es un tema apasionante. Por supuesto que es un tema apasionante para la humanidad entera, ¿verdad? No solo desde el punto de vista del pensamiento mítico, sino que también desde el pensamiento filosófico, desde el pensamiento científico también. Bien, todos sabemos la, la, la importancia que le dan los cosmólogos, los físicos, ¿verdad? Teóricos al origen del universo, a través del Big Bang, que, ¿verdad? Y todo lo que han dedicado, el esfuerzo que han dedicado para tratar de comprender el origen del universo. Acá, pues, obviamente estamos en otro ámbito, que es el ámbito de la mitología, pero, digamos, eso revela que el ser humano siempre ha tenido como una atracción por los comienzos. Y, finalmente, hay otra palabra que me interesa aquí subrayar, que es la palabra feos. Feos, en griego, significa Dios. Entonces, una teogonía, teogonía es el origen de los dioses, ¿verdad? Cosmogonía, el origen del cosmos, el origen del mundo. Teogonía, el origen de los dioses. Que van de la mano, van de la mano, como vamos a ver. No es posible estudiar una cosmogonía sin hablar de una teogonía, porque muchas veces se mezclan y están básicamente hablando de lo mismo. Entonces, entramos ya a lo que se refiere, ¿qué es una cosmogonía? Una cosmogonía es el nacimiento, ¿verdad? Ahí se refiere el nacimiento del mundo, el nacimiento entre comillas, ¿verdad? Al proceso como el mundo llegó a organizarse tal y como es hoy día, digamos. La gente se pregunta, bueno, ¿por qué existe este mundo? Porque este mundo es así como es, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? ¿O surgió de dónde? ¿O qué pasó? Eso es, esas grandes preguntas son las que responde la cosmogonía, los mitos cosmogónicos, ¿verdad? Son los mitos por excelencia. Cuando digo son los mitos por excelencia, es que, digamos, cuando uno revisa una enciclopedia de mitología, está llena de esos mitos, ¿verdad? Ahora estaba revisando una, ¿verdad? Que es esta, que es dorada. Estaba revisando esta enciclopedia dorada, que se llama el libro de la mitología, y uno ve, en realidad, muchas de estas enciclopedias, esta está muy bonita porque tiene dibujitos. Por cierto, que un alumno, hace unas clases, recomendó un libro, y un alumno se quedó que no tenían dibujitos. Entonces, digo yo, a mí en la universidad me salen con eso, que no tenía dibujitos. Bueno, a veces sí hacen falta los dibujitos. Entonces, estaba viendo esta que tiene dibujitos y fotos y eso. Pero bueno, volviendo al asunto, muchas de estas enciclopedias, lo que hacen es recopilar mitos cosmogónicos. ¿Cuál es el mito cosmogónico de los navajos? ¿Cuál es el mito cosmogónico de los japoneses? ¿Cómo vislumbran el origen del mundo en la Polinesia? ¿Qué dicen en África sobre el origen del mundo? Eso es. Obviamente, los otros mitos también traen, ¿verdad? Pero la cosmogonía es el mito por excelencia. A la gente, cuando uno llega a un pueblo, ¿verdad? Lo primero que pregunta es, bueno, ¿cuál es, cómo ven ustedes el origen del mundo? Entonces, existen montones de recopilaciones de estos mitos. Miles, me atrevo a decir que hay miles de recopilaciones de orígenes del mundo y muchas están emparentadas, otras son totalmente vicinas. Y finalmente, también hay una idea muy importante y es que normalmente también implican una teogonía, es decir, un relato sobre el nacimiento de los dioses. ¿Por qué? Porque normalmente en la mitología se concibe que este mundo fue creado por un dios o por varios dioses, ¿verdad? Y que estos dioses organizaron este mundo. Entonces, claro, eso es. Por eso es que, digamos, yo siempre pienso que es como indisoluble el hecho de que una cosmogonía y una teogonía no se pueden separar. Son elementos que de alguna manera van unidos porque normalmente cuando hablamos del nacimiento del mundo hablamos del nacimiento del dios primordial que creó el mundo o de este o de los dioses, porque pueden ser varios. Características. Aquí quisiera referirme a tres características. La primera característica es in hilo tempore. In hilo tempore son palabras en latín que significan aquel tiempo, ¿verdad? Este, se toman mucho de la, de la Biblia, ¿verdad? De la Eucaristía. ¿Por qué en la Eucaristía suele ser? En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Y eso en latín, in hilo tempore, ¿verdad? Entonces, este, este, o sea, y refiere a que esto ocurre al principio de los tiempos, ¿verdad? Es, por eso es que decimos, es en un tiempo primordial que llaman, ¿verdad? Es, estamos hablando de que los mitos como gónicos ocurren al puro inicio, al puro, puro inicio de los, antes del tiempo mismo, inclusive, ¿verdad? Antes del tiempo mismo, este, y entonces son unas cosas que se pierden en la, en la eternidad, ¿verdad? Por eso solemos decir en aquel tiempo, ese tiempo de los inicios primordial, ¿verdad? Otra segunda característica es que hay un estado inicial de las cosas, ¿verdad? Este, suele existir un punto de partida, no es que, que, que la cosa nace porque le dio la, la regalada gana, ¿verdad? Este, el asunto aquí es que hay algo, ¿verdad? Y qué es lo que hay, bueno, depende mucho de, de, del mito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Normalmente hay un mundo vacío, ese mundo vacío es, ese mundo vacío es muy típico, ¿verdad? Muy típico, un mundo de nada, la nada, absoluta, este, que permite configurar, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, entre los bribris y cabécares, al principio de los tiempos, como esto, y Nilo Tempor, en ese, en esa época, al principio de los tiempos, este mundo no había nada, el mundo estaba vacío, excepto la piedra, era un mundo rocoso, era un enorme pedregal, ¿verdad? No sé si han visto en algunos ríos secos, imagínense en un río seco, que es un enorme pedregal, así era todo el planeta, todo el mundo, todo, no había planta, no había tierra, no había agua, no había nada, era un mundo completamente rocoso, que no había nada, por eso, es decir, ahí digo en negativo, ¿verdad? No había árboles, ¿por qué decimos en negativo? No había árboles, no había agua, no había, esencialmente, por eso es que hablamos, siempre parte de ese estado negativo, ese mundo vacío, y bueno, entonces, claro, cuando llega la principal divinidad de los Bribris y Cabercares, que sí va, sí va, entonces, dice, bueno, pero es que en este pedregal, aquí no se puede vivir, entonces, él dice, voy a tener que crear el mundo, pero en este caso es acondicionar realmente el mundo, ¿verdad? Es acondicionado. Aquí ocurre, entonces, el paso siguiente, que es lo que llamamos el acto cosmogónico, que es que llega a alguien o algo y desencadena un proceso de organización para la creación, y eso es lo que llamamos el acto cosmogónico. Normalmente a veces es un dios, a veces es que pasa algo, un suceso y este contingente, si me permiten el término, y eso desencadena un proceso. Es importante, hay algo en que coinciden las cosmogonías a lo ancho del planeta, y es que no, no, ¿cómo es que se llama? No, no, no es en un instante, ¿verdad? Al instante, como dice por ahí la, no sé, hay una radio que pone las canciones al instante. Yo quiero recalcar que es un proceso, pues el mito cosmogónico es procesual, en todos los ámbitos, digo, en los diferentes pueblos, no es que ¡pum! y se hizo, ¿verdad? Sino que hay, hay, hay una serie de pasos y la historia, ¿verdad? Nos va narrando eso que ocurre, ¿verdad? En este caso, siguiendo con el ejemplo, bueno, pues entonces hay una serie de cosas que pasan de cómo Sibú logra darse cuenta de que va a condicionar este mundo que es un pedregal, porque había piedra por todos lados, ¿verdad? Como dicen los kabequeres, hak, hak, hak. Ellos señalan a los cuatro puntos, se señala al norte, al este, al sur, ¿verdad? Dicen hak, 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 piedra. Por todos lados habrá piedra. Entonces empieza a ocurrir qué es lo que va a hacer Sibú para poder, ¿cómo es que se llama? Lograr que este mundo, este, se acondicione, ¿verdad? Y aquí puedan vivir los seres humanos. Obviamente, y yo creo que esto no lo puse acá, porque me parece que es una verdad, pero grullo, este, los seres humanos no existen, ¿verdad? Es decir, los seres humanos siempre son creados posteriormente del universo, ¿verdad? Primero la creación, luego viene el, ¿cómo es que se llama? Luego va a venir el ser humano. El ser humano, la creación del ser humano es el tema de la clase que sigue, pues son los mitos antropogónicos, antropogónicos, donde vamos a narrar cómo es el ser humano es hecho. Acá yo tengo un ejemplo que está tomado del Rig Veda, 10, 120, el famoso, ¿verdad? Este, himno del Rig Veda, ¿verdad? Se suele llamar así, Nazadilla Sukta. Nazadilla Sukta. Se llama Nazadilla, porque aquí al puro arranque del, 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 acá, al puro arranque, ¿verdad? Este, aquí al puro arranque, dice Nazad, Nazad Asim, ¿verdad? Es decir, Nazadilla, es este, es el arranque del, este es el inicio del, 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 del himno del Rig Veda. El Rig Veda es una colección de himnos, de la India, ¿verdad? Y que algunos de ellos son muy antiguos. No es el caso de este, ¿verdad? Este no es uno de los himnos más antiguos, sino que es un himno más reciente, del, del Rig Veda. Pero no importa, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Tiene una traducción, hay mejores, ¿verdad? Pero yo lo que quería redactar aquí, recalcar, perdón, es el no, a cada rato, dice, no, este himno, este es el puro inicio, ¿verdad? El número uno, ¿verdad? No sé si pueden ver acá, esto que está acá, es el número uno, aunque usted no lo, no lo crea. Eso es el número uno. Y a mí lo que quería yo redactar es este no, ¿verdad? Aquí no, no, ¿verdad? Este, ¿cómo que se llama? Que en el caso de el texto acá, en Devanagari, es el na, ¿verdad? Porque este, este que es el sánscrito védico, recuerden que esta lengua es familia del español, aunque usted no lo crea, esta lengua es familia del español, pertenecen al mismo tronco lingüístico, que se llama el indoeuropeo, por eso nuestra gran familia, y la negación es la misma, la negación es na, ¿verdad? Aquí dice no, por una cosa que se llama, el sandy, ¿verdad? Que se unió, pero aquí está na, aquí está no, ¿verdad? ¿Y qué es esta letra que está aquí, la ven? Esta letra que está aquí, ¿verdad? Ahí está un na, aquí está también, aquí está también, la pueden ver, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Y aquí está también, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Este, y yo, estaba yo diciendo, recalcando un poco, esta cuestión de que las muchas comogonías, empiezan en negativo, y es recalcar esto, porque este himno del Rig Veda, nos recuerda, ese principio del negativo, de no había nada, ¿verdad? La ella dice, no había existente, ¿verdad? Ni no existente en ese entonces, no había reino del aire, ni un cielo más allá de él, ¿verdad? Que estaba cubierto, y dónde, y qué daba refugio, había agua allí, insondable, profundidad del, del agua, ¿verdad? Nasat, así, no, Asat, así, tan, 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 así, de rayo, bioma para o yate, pero, este, yo hace mucho que no leo en Tebanagari, ¿verdad? Tengo una, me disculpan ahí, esto que está aquí arriba, esto es, este, está escrito en Tebanagari, ¿verdad? y esto que está aquí, la transcripción, a alfabeto latín, y esto entero es un verso, aunque no lo crean, este, bueno, este, no, no me voy a andar mucho en esto, porque la verdad, no me interesa mucho meterme, en este himno, también está el himno siguiente, si ustedes quieren, lo leen completo, está en internet, el Rig Veda 10, y también está el 11, lean el 11 también, que es una, continúa un poco el tema, ¿verdad? Aquí, digamos, lo que es, es interesante por la cuestión del, de que hay cierto, cierto, ¿qué podríamos decir este? Escepticismo, ¿verdad? Muy interesante, porque es un himno muy, muy escéptico, voy a continuar, porque si no, no, no tengo como chance, ¿verdad? Ok, tipos de cosmogonías, voy a, cerrar un poco, con este asunto, de los tipos de las cosmogonías, y luego, vamos a pasar a los, ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Este, este, porque, digamos, este, me interesa centrarme, en los ejemplos, ya no tanto en la, en la, en la teoría, ¿verdad? Y, bueno, este, este, hay cuatro tipos de cosmogonías, aquí las puse, una es, la primera, la creación, que llamamos, ex nihilo, profe, ¿y qué significa? Porque hoy estoy, hoy estoy muy idiomático, ¿verdad? Ex nihilo, es una expresión en latín, que significa, desde la nada, ¿verdad? Ex nihilo, es una creación a partir de cero, por así decirlo, si me permite, y esencialmente, es que Dios, hay un Dios, que crea el mundo, ¿verdad? Con su pensamiento, o su palabra, ¿verdad? El ejemplo, típico, que tenemos, es, la Biblia, lo que pasa, que la Biblia, tiene dos creaciones, ¿verdad? Recuerden que la Biblia, tiene dos creaciones, y acá, esta, que es ex nihilo, es la que está, en el poema, de los siete días, el poema, de los siete días, donde, va creando, cada día, una cosa, y al último, descansa, es un añadido, posterior, que se le hizo, a la Biblia, ese, 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 no estaba, originalmente integrado, en el libro del Génesis, luego, fue, eh, integrado, a, justo después, de, lo que llamamos, el regreso, del exilio, los judíos, tuvieron un exilio, en Babilonia, ¿verdad? No sé si ustedes, este, estuvieron un poquito, ¿verdad? Sobre esos temas, ellos fueron exiliados, en, en Babilonia, ¿verdad? Que es ahí, donde componen la famoso, el famoso salmo, aquel, ¿verdad? Ustedes han oído, el salmo, ¿verdad? Junto a los ríos de Babilonia, nosotros nos sentamos, este, y recordábamos, ¿verdad? No sé cómo va, ustedes me ayudan, eh, cómo cantar, la canción del Señor, en una tierra extraña, que la mejor versión, de ese salmo, es una canción, del grupo, o disco, de Bonnie M, ¿verdad? By the River, to Babylon, ¿verdad? There we sat down, pero, este, no sé si oyeron, ¿verdad? Busquen la canción también, este, pero hay otra creación, ahí en el Génesis, de hecho hay dos, ¿verdad? que podríamos revisar ahora, que podríamos revisar ahora, en detalle, luego está la creación, por búsqueda, acá, la clave, es la, la búsqueda, eh, muy típica, de, de América, ¿verdad? en los, en los cosmogonías, de, en los cosmogonías, de pueblos americanos, tenemos esta, este tipo de cosmogonías, en donde hay un dios, y normalmente manda un animal, o él mismo, que va a buscar, la materia prima, para crear el mundo, en Costa Rica, un, un muy buen ejemplo, de esto, con, seguimos con, Bribris y Cabécares, que en realidad, hoy no venía a hablar, de Bribris y Cabécares, sino de otro pueblo indígena, pero no importa, ya que estoy hablando de ellos, este, aquí, está Sibó, bueno, Sibó, Sibó, ve que este mundo, es un pedregal, ¿ok? hay un pedregal, entonces, dice, ok, ¿qué voy a hacer yo, con este enorme pedregal? y entonces, un día, se encuentra, al murciélago, se encuentra, al murciélago, y, se da cuenta, de que el murciélago, ha defecado, ¿verdad? se ha cagado, y, el murciélago, estaba, pues obviamente, en el techo, la casa, este mundo, es de la casa Sibó, entonces, el murciélago, estaba ahí, pues, y, le ha caído, la mierda, en el, en el, acá, en el piso, que era solo de piedra, y, Sibú, se da cuenta, que han nacido plantas, de ese excremento, del excremento, del murciélago, han salido plantas, y entonces, claro, hay, la historia es muy larga, Sibú le pregunta, eh, varias cosas, y él le cuenta, que es que ha chupado, la sangre, de la niña tierra, y entonces, Sibú lo envía, lo envía, en búsqueda, de la niña tierra, le dice, viaje al mundo inferior, vaya al inframundo, a buscar, a la niña tierra, y el murciélago, no quiere, el murciélago, no quiere, de ninguna manera, este, ir, aunque después, él va, este, a hacerlo, entonces, viaja, hasta, el mundo inferior, donde vive, la niña tierra, con su madre, y con su abuela, verdad, para, y luego va a guiar, a Sibú, que va a ir a traer, a la niña tierra, para poder, crear, y acondicionar, este mundo, que como dije, es una gran casa, que es una idea, muy típica, de los indígenas, de, de, de toda esta región, no solo de Costa Rica, verdad, este, luego hay, lo que llamamos, creación por división, este, y, bueno, acá, este, hay algo, normalmente es un huevo, normalmente es un huevo, y, de, de este huevo, se va a partir, y va a surgir, el mundo, verdad, pero también puede ser una masa, amorfa, hay varias versiones, está la versión china, en China, hay un huevo, verdad, y de ese huevo, va a salir, pangu, que es el, 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 el bicho este, el primordial, el ser primordial, verdad, precisamente, a partir de este, de este huevo, y también en Grecia, hay, estas cosmogonías, a partir, de un huevo, verdad, como es que se llama, este, de un punto primordial, vean que curioso, que, digamos, cuando hablamos del Big Bang, en la física, partimos de un punto, central, a partir del cual, se generó todo el universo, era un punto, infinitamente caliente, infinitamente concentrado, de, de, de energía, donde estaba todo, sigue estando esa idea, del huevo primordial, de alguna manera, tras el, tras el Big Bang, verdad, aunque por supuesto, que el pensamiento científico, no, no es lo mismo, que, que este tipo de cosas, pero, no dejamos de ser ser humanos, encontrar analogías, y finalmente, tenemos la creación, por despedazamiento, acá, un ser primordial, es despedazado, y de sus pedazos, surge, surge el, el mundo, ese caso, de ahora, que vamos a ver, Babilonia, Mesopotamia, la serpiente, Tiamat, vamos a verlo ahora, Marduk, el dios Marduk, va a, despedazar, la, a la gran serpiente, Tiamat, y a partir, de los trozos, de los pedazos, van a surgir, las distintas partes, del mundo, verdad, y no solamente, está ahí, también, tenemos, por ejemplo, ese tipo, de despedazamientos, en, en los mitos nórdicos, que, verdad, que, que no me da tiempo, porque, después vamos a hablar, de los nórdicos, verdad, un poco, bueno, eso sería, un poco, la introducción, ahora, vamos a entrar, con los ejemplos, ok, y, quiero, hablar, de las dos, cosmogonías favoritas, mías, y luego voy a entrarle, como dije, a esas otras tres, que estaban, en el artículo, del agua, que está, en la plataforma, y que había que leer, para el día, de hoy, mi, cuáles son, las dos, cosmogonías favoritas, del profesor, la primera, es, la cosmogonía, eh, malecu, que está, en este libro, que se llama, la cama, magifíjica, este, que, los malecos, son un pueblo, este, este, eh, costarricense, verdad, que está, en la, en la, en la juela, verdad, aquí está, el, el libro, yo recomiendo, de verdad, comprar el libro, lo publicó, la editorial, de la universidad, de Costa Rica, y es, un libro magnífico, hecho por, por dos, grandes miembros, indígenas, don Eustaquio, y don Antonio, que se pusieron, a trabajar, con, el gran maestro, de todos los lingüistas, en Costa Rica, que es don Adolfo, con Stenla, fue un esfuerzo, significativo, don Adolfo, gracias al esfuerzo, don Adolfo, se pudo, rescatar, prácticamente, gran parte, de la, de la mitología, y de las historias, tradicionales, del pueblo, maleco, o guatuso, como lo llamaba él, si no hubiera sido, por él, todo eso, se, se, se pierde, yo, recomiendo, de verdad, leer, con mucho, detenimiento, este libro, que, verdad, laca, laca, significa tierra, y, maleco, ah, majifíjica, es este, la transformación, ¿por qué se llama, laca, es que, la transformación, de la tierra, es como una especie, de eufemismo, que utilizan, los, los, los maleco, para, hablar, de un enorme cataclismo, que ocurrió, verdad, porque hubo, ese es otro tema, muy interesante, que puede ser, que haya varias creaciones, verdad, en el caso de los maleco, hubo dos creaciones, primero, hubo la creación, primordial, primera, luego, el mundo, va a ser destruido, totalmente, y luego, va a volver a ser creado, siempre, por el mismo Dios, siempre, por el mismo, la misma divinidad, va a crear, dos veces, porque, el mundo, va a ser destruido, y, en, en la religión, en la religión, maleco, hay muchos eufemismos, hay muchos, entonces, es verdad, el lenguaje, tiene una importancia, muy grande, en esa cultura, y entonces, hay cosas, que no se pueden decir, y entonces, en lugar de hablar, de destrucción, se habla, la transformación, de la, de la tierra, los maleco, aquí tenemos un mapa, los maleco, viven en el norte, de Alajuela, por si usted no está, enterado, son un pueblo indígena, que vive, en el cantón, de Huatuzo, por eso se les llama, Huatusos, también, verdad, porque viven, ahí, en el cantón, de Huatuzo, y, en la carretera, que va, hacia Upala, hay una carretera, que va a Upala, y ahí, en esa carretera, antes de llegar, a, a, a Huatuzo, pues está, se para uno, y ahí está, ahí están ellos, digamos que el territorio de ellos, está partido, por la, por la carretera, ahora la gente va mucho por ahí, porque hay un río, que es de color celeste, y le llaman río celeste, entonces la gente va mucho ahí, a ver el condenado río, ese, yo no sé si ustedes han ido, este, pero de paso, que van a ir a ver el río celeste, pues deténgase ahí, y habla con los Huatuzos, un poquito, con los Malek, les compra artesanía, venden artesanía, a la orilla de la calle, y, bueno, acá está, un poco, eh, no lo voy a leer todo, porque, digamos, si me pongo a leer el libro completo, me da año nuevo, este, porque, digamos, es una de las versiones favoritas, del profesor, o sea, es que esto, esto es genial, o sea, o sea, volvemos al punto de que, esta comogonía, es genial, la cosa aquí es que, el mundo es una gran casa, igual, digamos, en eso los Huatuzos comparten, con Bribris y Cabecares, la idea de que el mundo es una casa, el mundo es una casa, no hay nada en esta casa, y un día, a esta casa, llega el principal dios, ¿verdad? los dioses, en Huatuzo, en Maleco, eh, como dije, se conocen, por eufemismos, que son como, maneras, de darle vuelta, para no decir los nombres, porque, normalmente, no era bueno, decir el nombre directo del dios, cada dios, tiene un río, en la cultura malecu, cada dios, tiene un río, y vive, arriba de ese río, por así decirlo, donde el río surge, por el ojo de agua, de ese río, por eso esos ojos de agua, son sagrados, y nadie debería ir ahí, nadie debería ir, donde nacen los ríos, porque, eso es peligroso, y, bueno, el principal dios, se llama, Narine, Narine Chaconne, Narine Chaconne, que, en realidad, es el de la cabecera del, Narine, verdad, Narine, es el nombre de un río, y, este, y en, en Maleco, se llama, Narine Chaconne, y es el de la cabecera del Narine, verdad, hay otro río, que es la, la esposa de él, como vamos a ver, Aore, Aore Chaconne, Aore Chaconne, es la de la cabecera del Aore, ese río se llama La Muerte, por cierto, en español, Río La Muerte, creo, y también está, el de la cabecera del Ucurin, el de la cabecera del Ucurin, que es, Ucurin Chacon, verdad, Ucurin Chaconne, Ucurin es el río frío, Ucurin es el nombre, en, Maleco, del río frío, ok, y entonces aquí dice, básicamente, verdad, Ikin Aniki, se dice, pues se dice, verdad, bueno, aquí arriba viene una introducción, ni ni chiuha, ni marama, en Eko Ka, o atakak su famarama, verdad, vean aquí, qué importante, como llaman a los dioses, ellos, ellos llaman a los dioses, o atakak su famarama, los que existen por su propia voluntad, los que existen por su propia voluntad, verdad, este marama que está aquí es el plural, porque en Malecu, el plural, se hace, es una palabra entera, no es un sufijo, sino que es una palabra entera, o atakak su famarama, el que por su voluntad, plural, existe plural, verdad, este, bueno, y luego aquí dice, que el primero que llegó, fue, Narine Chaconne, y una cosa muy importante, acá es, que no se dice, que llegó a este mundo, sino que se dice, que llegó a, una gran casa, vean ustedes ahí, Ikinanikini, Huactene, Yaj, Yané, Narine Chaconne, Taka, Ucajayaco, Ucajayaco, Yajiané, verdad, y llegó, y llegó, a dónde llegó, Ucajayaco, este coque está acá, es una posposición, porque en maleco, no existen preposiciones, en maleco, existen posposiciones, esto significa, que se ponen, después, de, cómo es que se llama, se ponen después, U es casa, como en Upala, que significa, casa pequeña, Upala, casa pequeña, Ucajayá, Ucajayá, este, casa grande, verdad, vean la diferencia, Upala, casa pequeña, Ucajayá, casa grande, entonces, y llegó, a la gran casa, entonces, Narine Chacone, es el primero, que llega, a la gran casa, bueno, entonces, el male llega, se acuesta a dormir, verdad, se dice, que llegó, y luego le dio sueño, verdad, y dice, claramente, y entonces, se acuesta a dormir, se duerme, y se sueña, con una mujer, vean, vean que historia, más maravillosa, es que, es que, esto es, realmente orgánico, y entonces, se sueña, con una mujer, y al día siguiente, se despierta, y la mujer, con la que se soñó, llegó, llegó la mujer, con la que se soñó, que maravilla eso, esa mujer, con la que se soñó, es la diosa, Aore Chacón, la, la de la cabecera, del Aore, bonito nombre, Aore, que es el nombre del río, La Muerte, como dije, y entonces, ellos conversan, verdad, aquí le, le pregunta, verdad, Takarriki, Takarriki, verdad, Mirini, Mirini, Pomiton, Mirini, Pomiton, verdad, de dónde vienes, de dónde vienes, vean, este es, Mirini, de dónde, po, usted, Miton, viene, de dónde usted viene, literalmente dice, Takarriki, Epe Mejue, Nikurifa, Naunene, Naunene, verdad, este, y es, lo que le contesta es, no, por poco tiempo, he existido, no, por poco tiempo, he existido, EPM, este EPM, que está aquí, es el negativo, la forma negativa, es, para decir no, en, en, en maleco, verdad, Nikurifa, Naunene, no, por poco tiempo, este, existido, y entonces, le pregunta a ella, Mirri, Miton, Takarriki, entonces le contesta, de dónde vienes, y le contesta, lo mismo, verdad, y él le dice, verdad, exactamente lo mismo, no por poco tiempo, he existido, entonces, ya están ellos dos acá, se acuestan a dormir, y se sueñan, con los otros, dioses, verdad, se soñó, con los otros dioses, primero, se soñó, con ella, y luego, se va a soñar, con los otros dioses, y al amanecer, ya en la página que sigue, llegan los otros, los otros dioses, verdad, y entonces llegan, y ahí llegan todos los demás, dioses que todos son, los de la, los de las cabeceras, verdad, voy a, a leer esa, esa parte, que está en la otra página, y luego también llegaron, el de la cabecera del Onafim, también, la que vela por el curso medio del Ucurim, y también, el de la cabecera del Piuri, el de la cabecera del Nastarare, el de la cabecera del Chanilla, lo mismo que el de la cabecera del Cote, el de la cabecera del Tojifa, Tojifa, creo que ese es, el, el Conjibe, bueno, perdón que no me sé los ruidos de, de toda esa, de toda esa región, hay un mapa ahí, donde puede estar todo, y eso es muy interesante, digamos, luego, verdad, luego ellos, una vez que están todos los dioses ahí, dicen, bueno, este, ¿qué vamos a hacer? verdad, dicen, verdad, ¿quién será y que sabrá más? les dice, el que dirá, que se hace esto, no se hace, verdad, y entonces dijeron, quedará al mando aquel que sepa más, y entonces quedó al mando, el de la cabecera del Narin, verdad, Narin Nechacone, se hace, ¿cómo es que se llama? el jefe, Narin Nechacone, entonces, que es el principal divinidad de los malecos, va a construir este mundo, a los seres humanos, de eso vamos a hablar después, que él llama a los pavones, bis pavones, para Narin Nechacone, nosotros somos los pavones de él, ¿verdad? y la cosa es que se casa, con la, esa mujer que llegó de segunda, con Aure Chacone, y bueno, la cosa es que, tienen una hija, Jafara, pero vamos a ver que esa diosa, esa diosa, es muy odiosa, verdad, es decir, yo en algún momento creo que hablé, es media, ¿cómo es que se llama? Media, media, media tóxica, ¿verdad? acá tenemos a la diosa, Aure Chacone, la de la cabecera de la Aure, de ella, si sabemos el verdadero nombre, ¿verdad? vean que, normalmente los dioses, se citan por su fe mismo, pero acá, si sabemos el nombre de ella, ella se llama, Kut Kut Rafana, ¿verdad? Kut Kut Rafana, este, mejor decirle la otra manera, no sé de cuál manera, ¿verdad? aquí tenemos un dibujo, que hizo un, un muchacho, la cosa es que, ¿verdad? la cosa con, es que es un poco sexualizado, ¿verdad? no, usted sabe que, es de mucho manga, yo a veces siento que estos dibujantes, tienen tanto manga, que tienen que hacer, pero claro, la diosa es hermosa, hay que decir que ella es, ella es muy hermosa, ¿verdad? ¿cómo es que se llama? como dice ahí, y sus senos sí son grandes, ¿verdad? estos senos grandototes, ¿verdad? entonces, tampoco es que, esto miente, eso sí es parte de, ¿verdad? la cosa es que ella, ella tenía, aquí lo lindo es la cola de guacamaya, ¿verdad? aunque, vean la cola de guacamaya, se la puso atrás, yo entendía que la cola de guacamaya, más bien, la, la tenía como en la mano, la cosa es que ahora Echacone, detesta a los seres humanos, no lo soporta, y ella es, la que instiga, la transformación de la tierra, a cada rato le está diciendo, a Narin Echacone, su esposo, mira, hagamos la transformación de la tierra, hagamos, o sea, destruyamos el mundo, hagamos el cataclismo, y Narin Echacone, no quiere, no quiere, hasta que ella finalmente lo convence, ¿verdad? con una condición, de que ella vuelva a crear el mundo, después del cataclismo, ¿qué es lo que pasa? que ocurre el cataclismo, se destruye todo, y ella no puede construir nada, después del cataclismo, y entonces el otro se enoja, y se divorcia, se divorcia, un divorcio divino, o algo que no se había visto, pues Narin Echacone se va para un lado, ella se va para otro lado, ¿verdad? una cosa muy interesante, ¿qué rescato yo? me encanta de esta, de esta cosmogonía, me encanta eso del sueño, rotundamente eso, de que llega, un dios, no sabemos de dónde, que ha existido, eternamente, y que se sueña con la diosa, y al día siguiente, amanece, y la diosa llega, eso me encanta, digamos, me parece que es una imagen, portentosa, ¿verdad? es decir, de las cosas más interesantes que yo, y más originales que haya yo, leído en, en este caso, entonces me encanta mucho esto, de la mitología, este, este, Maleku, segunda cosmogonía, a la que me voy a referir el día de hoy, es, la cosmogonía, egipcia, pero, no, o sea, aquí hay que hacer una aclaración, hay varias, cosmogonías egipcios, ¿verdad? Entonces, me voy a referir a la, heliopolitana, ¿por qué se llama heliopolitana? Porque, es en una ciudad, que se llama heliópolis, que está en el delta, de, ¿cómo es que se llama? del río Nilo, como ustedes saben, este, Egipto, pues, existe gracias a un río, que es el río Nilo, ¿verdad? Y, aquí entra mucho el contexto también, ¿verdad? Y, hay un montón de ciudades, todas las ciudades están alrededor, del río Nilo, unas están, hacia, hacia, el, el Nilo no tiene una desembocadura, sino que, se, se, se divide en un delta, el delta del Nilo. Algunas están ahí, en el delta del Nilo, otras están, más hacia arriba, del Nilo. Egipto, tiene dos partes, el bajo Egipto, y el alto Egipto, ¿verdad? Que, por cierto, en el mapa, en el mapa, están al revés, el bajo Egipto, está arriba, y el alto Egipto, está abajo. ¿verdad? Este, es una cosa, porque el bajo Egipto, es el norte, y el alto Egipto, obviamente, es el sur. La cosa, es que hay varias ciudades. Cada ciudad en Egipto, tenía una cosmogonía diferente. Vamos a ver, que en muchos pueblos, esto es normal. Ahora, vamos a ver Grecia. En Grecia, había varias cosmogonías. No solamente una, vamos a hablar de una, pero había otras cosmogonías, que no se han conservado, todas, también. Entonces, claro, Heliópolis, este, Yunu, esta ciudad que se llama Yunu, en Egipcio, tenía su propia cosmogonía, pero había otra ciudad que se llamaba Memphis, más hacia el sur. Memphis, tenía otra cosmogonía. La cosmogonía menfita, en la cosmogonía menfita, el dios creador es Ta, Ta, que es otra cosa. No me voy a referir, porque esa no me gusta tanto. La que a mí me gusta, es la cosmogonía, de, de Heliópolis, y por lo tanto, la heliopolitana. Acá tenemos un dios, un dios, que es el, protagonista de esta, ¿cómo es que se llama? Cosmogonía, que es el dios Atum. Atum, ¿verdad? Un dios, a mí me encanta este dios, ¿verdad? Y acá tenemos una imagen, tomada de una pared, ¿verdad? Voy a, el dios Atum, es este compadre, que está aquí. Por si no lo ha visto. Tal vez en rojo no, vamos a ver otro color. Puede ser en azul. No, tampoco sale en azul. ¿Verdad? Bueno, bueno, en todo caso, ya, ya se lo señalé, es este que está aquí, ¿verdad? Ese es el dios Atum. Se reconoce, porque tiene esto en la mano, que se llama el Ankh, y este bastón, que aquí está un poquito dañado, pero si ustedes ponen Atum, en, en internet lo van a ver, muy bien. Este que está aquí a la par de él, es Osiris. Osiris es muy fácil reconocerlo, porque tiene ese color verde, porque Osiris está muerto, entonces está, está podrido. Entonces, este, el color de Osiris, el color de Osiris es diferente, al color de los otros dioses, que los otros dioses son de este color, chocolatoso, ¿verdad? Siempre, los egipcios no eran blancos, yo creo que, es decir, no eran blancos, 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 así como el pan blanco, no, sino que eran ese color más, más chocolatoso, ¿verdad? Tampoco eran negros, negros, de subsaharianos, ¿verdad? Negrísimos, pero su color era ahí, como que se llama, este, más como decimos, chocolat, ¿verdad? Bueno, a mí que es lo que me encanta, de este, de esta, hay algo importante aquí, que vemos, que no está dentro de la, de la cosmogonía que acabamos de ver, que es el agua, que interesante, digamos, el agua, en todos estos pueblos, como Egipto y Mesopotamia, va a jugar un papel, muy importante, en las cosmogonías, por eso era que el artículo se llamaba, el agua, no sé qué, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, es que, que eso es un desierto, Egipto es un desierto, es decir, este, ¿cómo que llama? Mesopotamia, ahí es desértico, el agua, el agua es la vida, es decir, te morís, por eso es que el agua, es tan importante, digamos, y juega roles, que son fundamentales, en los mitos, de estos pueblos, que por ejemplo, no son, los nuestros, de este lado, del hemisferio, porque, aquí ahorita está lloviendo, ustedes no sé si están, viendo, es que realmente es un aguacero, tremendo, o sea, aquí el agua, no es el caso de Egipto, que depende de un río, para sobrevivir, nosotros tenemos estas lluvias torrenciales, y Costa Rica es sumamente verde, hay todo, es muy diferente, vivir, ver un país desértico, vivir en un país, como nosotros, tropical, lleno de, de verde, y de agua, por eso es que el contexto, y el agua, como elemento fundamental, va a cambiar, bueno, la cosa con este maya acá, entonces, al principio, solo había agua, solo había agua, esas aguas en egipcio, se llaman, Nun, N-U-N, Nun, y de las aguas, Nun, de las aguas, va a surgir, el dios Atún, por eso algunos, lo, lo interpretan, como una serpiente, muy curioso, porque digamos, también vamos a tener, una serpiente acuática, en Babilonia, con la diosa Tiamat, de la cual ya me referí, y, digamos aquí, este dios, entonces algunos, lo ven como una serpiente, pero, o en otros se representa, con forma humana, surge de las aguas, de las aguas primordiales, Nun, y bueno, y el maestro, surge ahí, y está solito, y, y uno dice, ay, qué vaina, ahora, qué hago yo solo, verdad, bueno, pues, de ahí, no sé ustedes, qué hacen cuando están solos, pero algo que hace mucha gente, verdad, cómo es que se llama, se masturbó, o sea, ustedes, es que, como digo, es genial, es que está, está con mogonía genial, se masturba, claro, y de su, de esa masturbación, van a surgir, los, dos, dioses, siguientes, es una cosa, este, interesantísima, verdad, este, acá, tenemos, esta es la genealogía, de los dioses, egipcios, tenemos a Atum, según, por supuesto, vuelvo, la, comogonía, de, esta ciudad egipta, de, de, de Egipto, verdad, cómo es que se llama, este, de, de, hierópolis, entonces, arriba tenemos al dios Atum, de Atum, va a surgir Shu, y Tefnut, que son el aire y la humedad, de ellos, van a surgir, Geb, y Nut, que son, la tierra y el cielo, curiosamente invertidos, el cielo femenino, la tierra masculino, y a partir de ellos, va a salir, los, cuatro dioses, principales, de Egipto, Osiris, Isis, Seth, y Neftis, verdad, pero todo surge, del dios Atum, vean que aquí tenemos, esto es lo que denominamos, teogonía, un, una explicación, de cómo, surgen, los diferentes dioses, ahora, cómo es que Atum, solito, sin la intervención de nadie, produjo a Shu, y a Tefnut, se masturbó, se masturbó, con la mano, y donde, surge, el semen, de ahí, surgió, fecundó, de alguna manera, fecundó la mano, su propia mano, y de ahí surgieron, los, dioses, estos, del aire, y de la humedad, vean que interesante, porque, digamos, a mí hay cosas aquí, que me llaman la atención, bueno, me encanta, pero me fascina, es que, es que esto es, que la cosmogonía, se centre en un orgasmo, verdad, porque, esto, me parece que es, es, vuelvo a lo otro, por eso es otra de mis favoritas, no sé cuál de estas dos, escoger como favoritas, porque aquí tenemos un orgasmo, y usted dirá, bueno, profe, pero es que usted está inventando, no, aquí tengo, este libro, este es uno de los mejores libros, que hay, y tiene dibujitos, por aquello que, ustedes necesiten, verdad, es el libro de, de, ¿cómo es que se llama? de Wilkinson, creo que es, verdad, que se llama, The Complete Gods, and Goddesses of Egypt, difícil de pronunciar esa vaina, este, el, el, los dioses y diosas completos, del antiguo Egipto, es un libro muy interesante, me gusta mucho, y quiero decirles, por qué, porque ahora, sobre todo ahora que estamos, en las elecciones, o sea, que estaba yo pensando eso, que se vienen las elecciones, y que todos estos cursos, sirven para algo, vea, a veces se pone, yo oigo entrevistas a candidatos, y candidatos dicen, tal cosa, el dato tal, ocurre esto, vea, y no citan la fuente, y de dónde sacó eso, verdad, es decir, los periodistas, oiga, de dónde sacó usted ese dato, de dónde dice usted tal cosa, verdad, porque a veces son puros inventos, la gente tiene que decir, profe, pero de dónde saca usted, esas cosas, que el dios Atum, se masturbó, eso, dónde, dígame de dónde, dónde está la fuente, siempre, en mitología, es fundamental, ir a las fuentes, y a las fuentes primarias, hay que ir, a buscar, a los textos, primarios, de dónde se tomó eso, y por eso, es que este libro, es muy bueno, porque este libro, verdad, dice, de acuerdo a la cosmogonía, heliopolitana, Atum, fue el dios, del principio creativo, verdad, mediante el cual el mundo, fue creado, del caos primordial, en los textos de las pirámides, el dios fue, el que, el que llega a ser por sí mismo, una cosa así, y acá, esto es lo que me interesa, digamos, este texto, es muy bueno, porque, nos da, la fuente, tenemos, que fijarnos, siempre, en esto, la fuente, de dónde está tomando usted, las cosas, porque usted está diciendo, lo que está diciendo, es lo que estaba yo diciendo, de los, ahora los candidatos, es que tal cosa, tal cosa, es que los salarios, esto, es que el 30% de aquello, es que el 80% de aquello, con base en qué estás, dónde está la fuente, cuál es, cuál es el fundamento, dónde está el estudio, que está detrás de eso, verdad, porque si no estamos hablando paja, acá dice, PT significa, textos de las pirámides, que es una colección, de textos, de, cómo es que se llama, que hizo un compadre, hace como 100 años, que se metió, a las primeras pirámides, de, cómo es que se llama, que está en Egipto, y, este, copió, lo que estaba en las paredes, como vamos a ver, y, este, la, la, publicó un libro, que se llama así, los textos de las pirámides, que se puede descargar de internet, acá, en el libro este, vean qué interesante, dice que, Atún, copuló consigo mismo, verdad, para producir, el primer, par, de dioses divinos, que son, Shu, y Tefnu, verdad, aquí lo pone, así, en realidad, se masturbó, verdad, como vamos a ver, y aquí nos da la base, la fuente, dice, que vayamos a leer, textos de las pirámides, 1248, 1249, tenemos que ir a leer, los textos de las pirámides, para ver, entonces, claro, que lo que hacemos nosotros, nos vamos a leer, los textos de las pirámides, es, esta, es, ese texto, que está aquí, que es PT, 1248, y 1249, está en esta pirámide, esta pirámide, que está acá, es la pirámide, del faraón, Pepi, el faraón, Pepi, primero, porque hubo dos, faraones, que se llamaron Pepi, uno, ambos son de la sexta dinastía, del antiguo imperio, este, Egipto, verdad, egipcio, hay Pepi primero, y Pepi segundo, a este también se le llama, Merida Pepi, y tiene un nombre curioso, que se llame Pepi, bueno, yo no sé por qué se llama Pepi, la cosa es que, los faraones, del antiguo, periodo, no, ya más reciente no, se construían unas pirámides, para, como es que se llama, pues este, albergar sus cuerpos, verdad, pues aquí está la pirámide Pepi, como ven no quedó mucho, está media destruida, normalmente estamos acostumbrados, a ver las pirámides de Giza, hay muchas más pirámides, aparte de las pirámides de Giza, que son imponentes, y maestrosas, pero muchas pirámides, están en este estado de destrucción, por dicha, la cámara funeraria, que está ahí, en la entrada, ahí está la entrada, la cámara funeraria, se conserva bastante bien, incluso está el sarcófago, y dicen que encontraron un riñón, yo no sé si es cierto o no, que encontraron un pedazo, del cuerpo del compadre, un riñón o algo así, la cosa es que usted entra por ahí, y se va a dar cuenta, que todas las paredes, de la cámara funeraria, dentro de la pirámide, están llenas de textos, se ven así, esto, es una fotografía, de la pared, de Pepi, verdad, de esa pirámide, no el texto, que nos estamos refiriendo acá, sino de otro texto, verdad, y como, bueno, acá a rato está hablando de Pepi, verdad, como es que se llama, entonces, vean aquí en hieroglífico, verdad, por ejemplo, es muy fácil saber, dónde está el nombre del faraón, porque el nombre del faraón, está en cartucho, siempre está en un cartucho, acá tenemos el cartucho, Pepi, ahí dice Pepi, verdad, este cuadrito, que está acá, este cuadrado, es una P, y esto, que es como una plumita, es la Y, y por acá hay otro, aquí está, véanlo aquí, Pepi, aquí tenemos uno, Pepi, y hay mucho, acá había uno, está roto, Pepi, verdad, ahí está, y creo que por ahí arriba, verdad, este, hay, hay, hay otros más, entonces, vemos que es la, la del faraón, la, la fotografía del, de la parte de adentro, de las paredes, del, del faraón, aquí el nombre escrito en cartuchos, bueno, dentro de ese, de esa pirámide, hay un corredor, ese, bueno, en realidad hay varios corredores, porque, se divide como, antes de llegar a la cámara, donde está el sarcófago, y, hay una, bueno, hay una pared, y en una de las paredes, está la inscripción, esa, la 1248, y es, esto es lo que está escrito en la pared, verdad, aquí tenemos el texto original, lo que estoy diciendo, tenemos que irnos al texto original, verdad, y aquí hago un, voy a hacer un paréntesis, verdad, y usted me dice, profe, bueno, aquí está en jeroglífico, y aquí está la transcripción, que hemos hecho, al alfabeto latino, y usted me dirá, profe, pero eso, qué diablos es eso, bueno, aquí es muy curioso, los egipcios, solo escribían las, consonantes, no escribían las vocales, a usted le puede parecer esto muy raro, pero es algo absolutamente normal, en las lenguas de esa familia, esa familia de lenguas, se llama la familia de lenguas, afroasiáticas, y en esas lenguas, en el egipcio, y en las lenguas hermanas del egipcio, que son las lenguas semitas, como el hebreo y el árabe, solo se escriben las consonantes, yo podría explicarle aquí, por qué ocurre eso, porque las vocales cambian, las vocales cambian, y este, bueno, si alguien quiere, yo luego al final, puedo hacer una, una explicación, abrir un word y le explico, pero en general las vocales, digamos, no son tan importantes, las raíces, de las palabras, son las consonantes, digamos, para poder comprender, de qué palabra se trata, necesitamos las consonantes, no tanto las vocales, que cambian, dependiendo de la, de la flexión, y bueno, acá tenemos lo que está escrito, en la pared, verdad, al puro arranque, que está la, para la, el nombre del Dios, verdad, el nombre del Dios, es lo que tenemos, este, aquí, tenemos el nombre del Dios, verdad, este, este, vean que es Atún, verdad, solo se escribe T-M, verdad, por cierto, que otra cosa, dice, profe, y cómo diablo hago para leer eso, y eso, me recuerda a mí, la película de, de la momia, verdad, se acuerdan la película de la momia, donde todo el mundo lee egipcio, está la comadre aquella, la bibliotecaria, y ella lee egipcio, el hijo lee egipcio, el hermano lee, o sea, eso, eso es lo más estúpido, de esa película, yo veía esa película, me parecía tan estúpido, verdad, este, bueno, la cosa es que, si, a veces, digamos, en la gran mayoría de los casos, se puede reconstruir la vocal, que va ahí, sabemos que vocal es, por, porque, digamos, el egipcio, en el último periodo, el egipcio se escribió con el alfabeto griego, eso se llama el copto, el copto es, el último estadio de la lengua egipcia, y en el copto, si se escriben las vocales, porque se utiliza el alfabeto griego, verdad, más unas vocales, más unas letras, que tomaron, digamos, del demótico, que era un sistema de escritura, diferente a los jeroglíficos, pero, ninguno, de los especialistas, se pone a leer egipcio, con, como que se llama, con esas vocales, reconstruidas, verdad, sino que lo que hacen, es que meten una e, se mete una e, cuando hace falta pronunciar, verdad, entonces, esto se lee, tem, pu, verdad, jepre, jepre, o je pru, bueno, porque aquí tiene una o, me, verdad, y si no hace falta, no, no, no se agrega, por ejemplo, usted viene y me dice, bueno, profe, y entonces, cómo hago para leer esto, esto se lee, UDENEF, UDENEF, metemos una e, una vocal e, siempre, donde, donde, donde ocupemos meterla, metemos la vocal e, UDENEF, UDENEF, verdad, y, y ahí está, UDENEF, así se lee, pero no es la pronunciación, original, así no era como sonaba el egipcio, se puede reconstruir como sonaba el egipcio, sí, pero nadie lo pronuncia así, ¿por qué? porque las momias no resucitan, y no hay con quien puta va a hablar egipcio, o sea, no hay con quien hablar egipcio, no sé si me explico o no me explico, se mete una vocal e, porque es una pronunciación que llamamos ad hoc, para poder pronunciar, pero, es decir, no ocupamos pronunciar exactamente como pronunciaban los egipcios, hace tres mil años, o cuatro mil años, porque, digamos, no hay egipcio con quien hablar, y las momias, como sabemos, no resucitan, las momias se quedan, los muertos se quedan ahí, por más que usted, películas que usted haya visto, bueno, y entonces acá tenemos UDENEF, verdad, por cierto que este pollo que está acá, este pollo es esta W, que está ahí, no sé si usted, este, sabía, verdad, cada uno de esos símbolos, tiene un valor fonético, verdad, por ejemplo, verdad, lo que estaba yo diciendo, entonces, este pollo que está acá, es la W, verdad, y esta gusanito, que parece gusanito, es la F, ve, ese gusanito es la F, y así sucesivamente, aquí yo no me voy a desgastar, este, como es que se llama en esto, verdad, y entonces ahí dice, verdad, Tempu, Hepru, Me, Hu, verdad, este, y bueno, aquí, muy importante esta palabra, aquí al final, porque dice, donde ocurre la, donde ocurrió todo, en Heliópolis, por supuesto, verdad, por supuesto, que ocurrió, todo, en, en, aquí, en, yu, yunu, yunu, esta que está aquí, verdad, esta palabra que está aquí, es esta, es esa, verdad, y es, como digo, el nombre de la ciudad, yunu, yunu, es Heliópolis, el nombre, y Heliópolis es un nombre en griego, ciudad del sol, pero acá está yunu, que es el nombre de la ciudad, y lo que dice acá, es que Atum, se comportó, ante la llegada, de una extensión del pene, parece que el pene, se le puso, duro, en realidad, se le agrandó, eso dice, verdad, profe, profe, y ahí dice pene, si sabemos que dice pene, porque, es que es una maravilla, los egipcios, a veces, una vez, después de la palabra, ponían un símbolo, que se llama el determinante, acá está el pene, lo ves, que está acá, lo ves, que se ve un pene, y acá también, acá está también el pene, eso es un determinante, y en realidad, es que los egipcios, eran tan gráficos, que ponían una imagen del pene, después de la palabra pene, después de la palabra pene, que por cierto, se escribe diferente, acá y acá, son dos palabras diferentes, este, escriben el determinante del pene, que es un pene, estos que están aquí, son los testículos, y aquí lo ven, clarísimo, no hay necesidad, de cómo es que se llama, de desesperarse con eso, verdad, entonces la cosa es que aquí, se le agrandó el pene, verdad, como pueden ver, el pene, se le agrandó, en Heliópolis, aquí al puro final, y entonces, qué fue lo que hizo él, bueno, básicamente, como dice ahí, de Nef, Gennef, verdad, Mehefaf, verdad, es decir, puso el pene en su puño, verdad, puso el pene en su puño, para hacer una eyaculación con él, verdad, es decir, acá tenemos esta forma, que, perfectamente, este, tiene que ver con, cómo es que se llama, con tener un orgasmo, eyacular, también es, bueno, es que, digamos, eyacular y tener un orgasmo, en los hombres es, no es lo mismo, pero es muy parecido, verdad, entonces, vean ustedes, Atum, se comportó, ante la llegada de una erección, a Heliópolis, bueno, yo puse así, puso su pene en su puño, para hacer una eyaculación con él, y ese es el 1248, y en el 1249, lo que dice, y de ahí, surgieron Shuk y Tefno, que no puse eso ya, porque me pareció, que era mucha caraja, pero, y de ahí surgió Shuk y Tefno, ven, aquí estamos, entonces, volviendo al punto, de que nos hemos ido, a las paredes de la pirámide de Pepi, para, ver, cómo, efectivamente, dice ahí, que el profesor no está inventando, el profesor no está inventando, y que, claramente, ahí dice, que Atum se masturbó, y de ahí surgieron, cómo es que se llama, los demás dioses, verdad, este, este, surgieron de ahí, volvamos un poco acá, este, no me puedo detener mucho acá, la cosa es que Shuk y Tefno, no sabemos bien, pero, estos dos compadres, Shuk y Tefno, se le pierden el agua, ahí se van, se van, en ese mar, recuerden que estaban las aguas primordiales, la cosa es que se van, Shuk y Tefno, y Atum se vuelve a quedar solito, y dice, ay Dios, qué vaina, que se me hicieron mis hijos, y entonces, él manda, entonces, se arranca un ojo, y manda el ojo, a buscarlos, y a encontrarlos, verdad, ese ojo, es el, el Wet Yat, verdad, que luego, vamos, es el ojo este, que famoso egipcio, que, que se ve mucho, y que aparece en Yu-Gi-Oh, no sé qué diablo aparece el Wet Yat, en Yu-Gi-Oh, si ustedes saben de eso, me explican, y me ilustran, porque yo no, no sé, pero ese ojo, el ojo egipcio este, verdad, la divinidad, se convierte en el ojo, el Wet Yat, este, que va a buscar a Shu, y a Tefnu, y que luego va a regresar, y, él la va a convertir en una, en una cobra, se va a convertir en una cobra, este, interesantísimo, digamos, todo este, todo esta, historia, verdad, pero, este, desgraciadamente, no tenemos mucho tiempo, para dedicarnos a, a esto, voy a entrar ahora sí, a las tres comogonías, que estaban ahí, en, en el texto, que había que leer para hoy, que se llamaba el agua, no sé qué, como digo, el agua es importante, vemos que en la comogonía egipcia, hay, nun, las aguas primordiales, estas aguas primordiales, van a aparecer, muchísimo en Mesopotamia, y también van a aparecer, en la Biblia, en la Biblia, verdad, ahorita vamos a entrar, a, a la, a la Biblia, pero arranquemos con, la comogonía, babilónica, la comogonía, babilónica, se llama, enuma elish, enuma elish, porque el poema, empieza así, las, los, mesopotámicos, escribían, en tablillas de barro, en tablillas de barro, que, este, como que se llama, este, y que escribían con un punzón, y generaban estos símbolos, que se llaman cuneiformes, aquí tenemos una fotografía, de una, tablilla de barro, y a la par tenemos, la, como se transcribe, normalmente, no tocamos la tablilla, primero hay que arreglar la tablilla, y luego poner la tablilla, ya la, la pasamos así, verdad, con mucho cuidado, se transcribe, por cierto, que es tristísimo, porque, muchas de esas tablillas, están sin leer, hay cajas y cajas enteras, en museos, y a veces las destruyen, verdad, es el patrimonio entero, de la mano, yo no entiendo, verdad, ahora, con la guerra en Irak, con la guerra en Irak, dicen, fue una cosa tristísima, la gente agarró, se robaron las cajas, se robaron las cajas, de, llenas de tablillas de barro, y las echaron, atrás de, voy a decir que hay gente que es bestia, las echaron atrás de un pick-up, en el cajón de un pick-up, y se fueron, obvio, cuando llegaron, en lugar, lo que había, era puro polvo, se despedazaron, se hicieron, se hicieron polvo, se imaginan todo lo que se perdió, en, en, en esto, es que, es que, realmente, yo, yo no entiendo, verdad, es una cosa que, es, mira cómo luchamos, luchamos en todos los ámbitos, en todo el planeta, por tratar de defender, la, la cultura, yo no entiendo, porque es una lucha, perenne, nuestra, en Costa Rica, con los indígenas, en, en Meso, allá en Mesopotamia, en Irak, con las tablillas de barro, es que, la gente, lo que busca es destruir, la cultura, yo, yo no entiendo, verdad, no entiendo, bueno, pues una vez, verdad, que tenemos la tablilla, se hace esto, y es con esto, con lo que, con lo que se trabaja, el cuneiforme, también es fonético, verdad, es decir, entonces, aquí tenemos el enuma elish, no sé si ustedes lo pueden, este, ver, este, y este, este, no, verdad, vean ustedes, que, el poema, se llama enuma elish, cuando en lo alto, verdad, este, este, enuma, cuando, y elish, en lo alto, una vez que tenemos transcrito, vamos acá, y vamos a ir, transcribiendo, ven, acá, esto que está acá, ah, bueno, perdón, incluido, voy a borrarlo, en realidad, esto que está acá, es esto que está acá, verdad, y pueden ustedes ver, que claramente dice, enuma elish, es exactamente lo mismo que dice acá, enuma elish, esto es en la lengua acadia, que es babilónica, también, verdad, y además tenemos, como es que se llama, a las dos deidades, aquí tenemos el mito de la creación, este es el mito de la creación, y tenemos aquí, a la deidad, a dos deidades principales, esta que está acá, que es este compadre, que está acá, que se llama Apsu, Apsu, son las aguas, son dos aguas primordiales, las aguas dulces, y las aguas saladas, y luego tenemos, a la diosa, Tiamat, esta que está aquí, es esta que está acá, la ven, Tiamat, verdad, bueno, Tiamat significa, madre de la vida, significa, ama, ama significa, ama, madre, y ti significa, vida, este, acá tenemos claramente, se puede ver, y así sucesivamente, bueno, a través de ese proceso, podemos ver, la, la, transcripción, verdad, como es que hacemos esto, este, vamos, no, no voy a andar, mucho en esto, nada más era para que vieran, que efectivamente, esto, es fonético, verdad, y que podemos hacerlo, de esa manera, ahora sí, vamos a ir, a, esta es la, la, la traducción, que hizo, el, el compañero, de, de la, de Lenuma Elish, verdad, en, en la versión, verdad, me gustó, es la única, que me gustó, verdad, enuma Elish, la, Nabu, Shamamu, verdad, Shapisamatu, Shumu, la, Zakra, verdad, veamos aquí, algo que interesante, es, eh, lo de lo negativo, me parece que ahora yo estaba hablando, que muchas cosmogonías, inician en negativo, la partícula negativa en acadio, en la, 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 es la partícula negativa en acadio, y veanla aquí, la, verdad, veanla aquí, la, eso es no, verdad, eso es no, y también está por aquí, abajo, me parece que por ahí la, la, la vi, aquí está, la, verdad, partícula negativa, verdad, y aquí la otra vez, sí, lo que yo estaba diciendo, ese, 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 esa, esa tendencia de las cosmogonías, de decir, no tal cosa, no la otra, no aquello, la vemos muy marcada aquí, en esto, en el, en el, en el Enuma Elish, verdad, entonces, Enuma cuando, Elish en lo alto, eh, no, no, esa es la no, Nabusha Majo, verdad, como que se llama, esto es llamado, verdad, es decir, nada fue llamado, verdad, este, este es el verbo llamar, y Shuma es nombre, por cierto, este, en, en Acadio, abajo en la tierra, nada llamado por su nombre, Apsu, acá está el, vean el que subrayamos, en la, en el, en el texto, que es este mismo texto, nada más que en cuneiforme, Apsuma, acá está, el primordial, el progenitor de ellos, verdad, acá el, Mumu, no sé por qué no, normalmente, este Mumu, lo traducen de diversa manera, verdad, es cierto, verdad, pero, yo, lo que entiendo acá, es que este Mumu, está pegado a Tiamat, verdad, eh, no le veo por qué la duda de él, tiene que ser un, un calificativo de Tiamat, no, no veo por qué él está tan, tan dudoso, y dice que se trata de otra cosa, es un calificativo de Tiamat, verdad, Tiamat, la diosa, de, ¿cómo es que se llama?, de las aguas saladas, con forma de serpiente, y entonces acá, dice, que mezclaron sus aguas, las planicias, no, es este no que está acá, estaban unidas, los calaverales, ah, perdón, es este que está aquí, la, eh, no se encontraban, verdad, otro no, en Numa, ya dijimos que en Numa es cuando, Dinger, Dinger, eso es dioses, el Dinger es un cingo, y cuando se repite Dinger, Dinger, significa dioses en plural, este, ninguno de los dioses había sido visible, ellos no eran llamados por su nombre, los destinos no habían sido decretados, los dioses fueron creados, entre ellos, no me gusta esta traducción, quizá entre yo, dentro, tal vez, dijera dentro de ellos, me hubiera gustado más a mí, pero por lo demás, me parece que está muy, este, muy bien, la versión acá, de la Numa Elish, que, digamos, rescatamos acá, que, digamos, hay un punto de conexión, con lo egipcio, que no es, el punto de conexión, por ejemplo, que estaba yo explicando, y aquí vemos las diferencias culturales, el agua, es decir, hay dos aguas primordiales, que son Apsu, y Tiamat, y de esas aguas primordiales, van a surgir, los dioses, es exactamente, parecido a lo que teníamos en Egipto, donde tenemos, Nun, las aguas primordiales, de las que va a surgir, el dios Atún, y acá, entonces, tenemos, la teogonía, como la genealogía, de los dioses, tenemos, Apsu, se une a Tiamat, y van a producir, todo este montón, de dioses, que están aquí, yo, no tengo tiempo, para explicar, todo, el proceso, la cosa, es que, los hijos, quieren destronar, al padre, a Apsu, Tiamat, se enoja, y se molesta, y hay toda una guerra, aquí, y al final, verdad, al final, hay una, aparece este compadre, que es Marduk, Marduk, va a, asesinar, a Tiamat, y como dije, la va a despedazar, y de, esos pedazos, de la serpiente, Tiamat, van a surgir, va a surgir, el mundo, va a surgir, el mundo, yo sé, que ahí, está muy bien explicado, hay muchos lugares, en internet, donde pueden acceder, a una aplicación, obviamente, lo ideal, es leerlo, en, en el Enuma Elis, en una muy buena, traducción, o en el original, ojalá, en el original, aprendan a Cadio, y siempre, porque siempre, hay que estar viendo, el original, porque, por más traducción, digamos, no, no podemos confiar, de las, de las traducciones, o leer dos o tres traducciones, siempre es bueno, y a propósito de eso, de que las traducciones, esto es importante, para entender, el siguiente punto, antes de ir, pues, este, ya casi, pues, al cierre, verdad, que es la cosmogonía hebrea, verdad, con la cosmogonía hebrea, que es la que está en la Biblia, en el Génesis, el asunto que tenemos acá, es que, las traducciones, las traducciones, verdad, yo, verdad, siempre, si usted quiere ser especialista, tiene que aprender hebreo, y poder leer, los textos en original, o en una muy buena traducción, o en una muy buena traducción, no, confíen, no, confíen, en las traducciones, este, y, y, verdad, este, este, porque no son buenas, voy a, hacer un paréntesis, tal vez, acá, sobre una vez, una vez, este, hablando de la Biblia, también, estaba yo, este, estaba con un pasaje, del Cantar de los Cantares, Sirashirin, el Cantar de los Cantares, es una obra maravillosa, si ustedes pueden leer, el Cantar de los Cantares, es poesía, lo que pasa, es que busquen una traducción, de verdad, decente, hay una traducción, por cierto, maravillosa, que hizo un poeta, que se llama Fray Luis de León, este, muy poética, y que rescata, creo que, la versión de Fray Luis, rescata mucho, de ese carácter poético, que tiene, el Cantar de los Cantares, bueno, en el Cantar de los Cantares, aparece la Zulamita, una mujer, es una mujer maravillosa, la Zulamita, y este, bueno, porque es una mujer que siente, siente cosas, a mí me encanta, eso, en el mundo antiguo, verdad, una mujer que siente cosas, miren ustedes, lo difícil que es, y bueno, la cosa es que estoy leyendo, yo el Cantar de los Cantares, y hay un pedazo, donde dice, mi amado tocó la puerta, así dice, mi amado tocó la puerta, y no recuerdo, que decíamos la traducción, verdad, dice, mis entrañas, se estremecieron, este, como que me emocioné toda, este, y yo decía, qué raro, porque para empezar, no hay puertas, verdad, entonces, de dónde puta sacan, que tocó la puerta, ese acto, de tocar la puerta, ese acto, de tocar la puerta, nada que ver, nada que ver, culturalmente hablando, no había puertas, es que no había puertas, entonces, qué diablo fue lo que se inventó, ese maje, entonces me voy al hebreo, a ver qué es, voy a irme al hebreo, a ver qué es, claro, cuando llegó al original, en hebreo, verdad, resulta que no era una puerta, lo que había, era una cortina, y la cortina, para poder pasar, cuando usted tiene, en un cuarto, una cortina, tiene una abertura, no sé si ustedes, lo han visto, verdad, este, 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 verdad, tiene una abertura, entonces, en algunas casas, de Punta Arenas, que son muy pobres, este, este, existe eso, en los cuartos, en lugar de poner una, una puerta, ponen una cortina, y hay una rajadura, a mitad de la corte, de la tela, para poder pasar, porque si usted no hace así, usted no puede entrar al cuarto, bueno, entonces, lo que el texto original, en hebreo decía, mi amado, metió la mano, en la rajadura, en la abertura, de la cortina, verdad, y mis entrañas, se estremecieron, por él, por eso, entonces, es un juego, de palabras, lo que había ahí, era un hermosísimo, juego, de palabras, está, el que compuso, el cantar, de los cantares, está jugando, con meter la mano, en la abertura, la abertura, de la, que está en la puerta, con la otra abertura, que tienen las mujeres, en medio de las piernas, no sé si ustedes sabían, que las mujeres, tienen una abertura, en medio de las piernas, y entonces, ahí también, se mete la mano, y donde usted, mete la mano, entonces, claro, cobra un sentido, porque la sulamita, la sulamita dice, mi amado, metió la mano, en la abertura, en la rajadura, y yo me estremecí toda, dice la sulamita, porque está jugando, en la abertura, de la vagina, con la abertura, de la puerta, como es que se llama, de, de la, de la puerta, del cuarto, vean ese juego, de palabras, maravilloso, que hay ahí, y el traductor, que hizo, el traductor, mi amado, tocó la puerta, por Dios, lo echó a perder, echó a perder, toda esa vagina, por Dios, es que, es que, yo me abro las venas, me abro las venas, bueno, y aquí tenemos, entonces, los primeros, dos versículos, del génesis, verdad, este, no me voy a alargar, mucho acá, porque, la pura verdad, me parece que ustedes, conocen muy bien esto, tenemos el famoso comienzo, Bereshit, verdad, Bereshit, verdad, que es en el, en el, en el principio, verdad, este, esto que está acá, voy a ponerlo en otro color, porque ese, color no me, no me gusta, vamos a ponerlo en ro, no ro, tal vez en, bueno, en ro, esto que está acá, es la B, la primera letra, de la Biblia, no sé si ustedes sabían, que la B, es la letra sagrada, porque es la letra sagrada, porque la, la Biblia comienza con B, por eso la letra sagrada, y el Corán, el Corán, también comienza con B, el Corán comienza, creo que se los dije, hace unas clases, Bismillah, Bismillah, al-Rahman, al-Rahim, en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, acá no es en el nombre, sino que es, en el principio, verdad, en el principio, Bereshit, verdad, y que, por eso, como el Corán empieza con B, y la Biblia empieza con B, se dice que la B, es la letra sagrada, y entonces, claro, acá está, verdad, dice claramente, Bereshit, Bara, Elohim, verdad, Dios, Bara, este Bara, que está acá, es el verbo crear, que es crear, solo Dios, por cierto, que solo Dios crea, ese verbo solo se usa con Dios, y acá está Elohim, que es como se dice Dios en hebreo, acá, no está Yahweh todavía, porque hay dos tradiciones, diferentes en la Biblia, en el Génesis, está Elohim, y está Yahweh, y por eso es que hablamos de dos, de que sabemos que le escribieron dos personas, a uno lo llamamos el Eloísta, y al otro lo llamamos el Yahvista, el que escribió, Elohim, ese, ese le llamamos el Eloísta, el que escribió la Biblia, y al otro le llamamos el Yahvista, porque a Dios lo llama Yahweh, acá es el Eloísta, Elohim, sí, es que viera que hace unos días, yo estaba viendo un video, que, bueno, en el video decía, que la traducción de la Biblia, al inicio está mal, porque, uno dice como, en un principio, pero que supuestamente, este, lo que realmente dice es, en uno de los principios, como van a entender, que han habido otros, o que hay más, o que pueden haber más, no, ahí dice en el principio, claramente, la palabra principio, es esta que está aquí, esto que está aquí, es principio, y está determinado, está claro, que hubo un principio, y uno nada más, solo uno, entiendo, profe, sí, ah, bueno, y entonces, tenemos aquí, este, ajá, entonces, en el principio, creó Dios, por cierto, que el hebreo se lee al revés, eso no se los he dicho, estoy leyendo acá, y no le, no he leído, que el hebreo se lee al revés, verdad, se lee de, izquierda, de derecha a izquierda, verdad, por cierto, que está mal, en el texto que leímos, vieran que yo, estaba yo leyendo ese texto, vieran lo que me pasó, estaba yo leyendo, y llego a la parte en hebreo, y empiezo yo a leer, y decía, pero qué puta, no entiendo, qué es esto, qué está pasando aquí, y yo no entendía, y era que el mae lo puso al revés, el mae puso, de izquierda a derecha, el hebreo, cuando el hebreo se escribe, al revés, se escribe de, derecha a izquierda, entonces, se lee, en esta dirección, entonces, en el principio, creó Dios, acá, esto y esto, son y, verdad, y, acá podemos traducir, tanto los cielos, tanto los cielos, como la tierra, tierra, verdad, aquí plural, ven, aquí cielo, si está, en plural, este in, este in, que está aquí, es plural, lo ves, hija, que por cierto, es el mismo, que está aquí, porque el lohim, aunque ustedes, si no lo crean, significa dioses, y ahí, si hay un problema serio, porque ahí, realmente dice, en el principio, creó, los dioses, tanto los cielos, como la tierra, verdad, que está, si está en singular, pero bueno, no nos metamos ahí, con tanto problema, con estos señores, verdad, jares, verdad, la, la tierra, we jares, y acá tenemos, este es el i, lo que está aquí, es i, es este i, que está aquí, esto que está aquí, es w, se llama wow, esa letra se llama wow, y es el w, verdad, we jares, verdad, y la tierra, y acá está el verbo ser, verdad, estaba, vamos a ir abajo, cómo estaba la tierra, aquí, sí, llega una parte, jodida, 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 porque, esto, nadie sabe, qué putas es esto, que es el famoso, tohu, guabo, tohu, guabo, verdad, primero tohu, recuerden que se lee de acá para acá, tohu, guabo, este guá, si sabemos qué es, ya dije que este es i, es la conjunción i, verdad, es la copulativa, entonces, tohu y bohu, entonces, lo que está diciendo, es que la tierra estaba tohu y bohu, y ahí no sabemos qué es, verdad, una cosa que fue muy buena, en el maje que hizo la traducción, en el artículo, fue que él no la tradujo, él dijo, él puso, tohu, guabo, porque no sabemos qué significa eso, verdad, yo, aquí, ven ustedes que el maje, en inglés puso sin forma, verdad, no significa sin forma, tohu, yo tohu, creo que significa desierto, a mi criterio es, que, cómo es que se llama, que tiene que significar, una cosa así como árida, me parece que, puede ser que la tierra era árida, incluso, muy probablemente, signifique, que tenga que ver con la fecundidad, de la tierra, verdad, es decir, que la tierra no era productiva, creo que va por ahí, mi opinión, pero esa es la opinión del profesor Guillermo, que a lo mejor está equivocado, y además, yo no soy hebrista, ni soy especialista, en hebreo, ni en esas varas, pero mi criterio, es que muy probablemente, lo que decía, es que ahí, es que era árida, infecunda, que no produce, esa tierra, que no, que no produce, vegetales, y bohu, dicen que vacía, pero, ahí si no sabemos, esa palabra, solo se usa aquí, esa palabra, solo se usa en Génesis, y no, no se usa en ningún otro lado, y bueno, está en Jeremías, pero Jeremías, está citando el Génesis, verdad, es decir, entonces, este, bohu, siempre como vacía, verdad, no lo sé, verdad, y luego viene, y otra vez, vean que el I, este W, aquí está, guau, la ven, I significa I, guaujoshek, guaujoshek, y las tinieblas, verdad, sobre la cara, y esta es otra palabra, que es terriblemente compleja, tehum, tehum, que no se sabe bien, hay mucha discusión, mucha gente traduce el abismo, verdad, el abismo, verdad, este, 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 está muy claro, verdad, es decir, las tinieblas estaban en el abismo, verdad, esta cara, que está aquí, verdad, que también está aquí, y luego, es superficie, no solo significa cara, también puede significar superficie, parte exterior de, este, este, entonces puede ser la superficie del abismo, verdad, aunque esta palabra es muy compleja, busquen en internet, y van a ver que hay toda una gran discusión, luego viene I, otra vez I, otra vez, I, el, el ruaj, ruaje, que es el, el, el espíritu, que en realidad no significa espíritu, significa soplo, soplo, el soplo de Dios, el ojim, otra vez acá, porque el ojim, porque está escribiendo lo ista, verdad, y esta palabra también es muy compleja, este verbo que está acá, merajepet, la cosa es que, alguna gente, lo traduce en ingles, shake, en inglés, este, verdad, es que es algo que hace un ave, es algo que hace un ave, la gallina, no sé, se sacude, no sé, es decir, pero algunos otros también lo traducen como, como, como sobrevolar, no sé, verdad, pero alguna gente se sacude, se sacude, verdad, es decir, sobrevuela, también, es decir, tiene que ver, claro, el viento de Dios, el viento de Dios, no sé, se movía como un ave, literalmente, eso yo creo que es la metáfora, que trata de expresar ahí, se movía como un ave, en la cara de las aguas, aquí ya al final, sobre, la cara de las aguas, dije que cara, significa superficie, superficie de las aguas, las aguas otra vez, por supuesto que hay aguas en el Génesis, vean ustedes, que rescato aquí algo aquí importante, digamos, de aquí, digamos, hay una gran discusión, sobre este arranque del Génesis, entre los mismísimos hebreos, porque los hebreos decían, y los grandes comentaristas discuten, bueno, pero exactamente, ahí lo que creó Dios, fue los cielos, que son varios cielos, porque está en plural, y la tierra, que esa sí es una, porque está en singular, y, ¿qué es lo que vemos acá? Las aguas, o sea, que esas aguas ya estaban, son las aguas primordiales, que están en Mesopotamia, y que están en Egipto, eso es lo que está, las aguas primordiales, antes de la creación, vemos que hay una idea central, de que el agua, estuvo primero, el agua surgió, desde el punto de vista, ¿verdad? Entonces, claro, vemos que hay una continuidad, en las comogonías de Egipto, de Mesopotamia, esta que está en la Biblia, donde las aguas, se ven como algo primordial, que estaba, al puro inicio, de los tiempos, ahí estaban, o sea, Dios creó los cielos, y creó la tierra, pero las aguas, ya estaban, las aguas, estaban ahí, y el espíritu de Dios, o el soplo de Dios, en realidad, la verdad, ese soplo, estaba, verdad, moviéndose como un paro, sobre, la superficie, de estas, este, aguas, verdad, y de ahí, otros intérpretes, intérpretes, perdón, dicen que de ahí se ve, que también tiene relación con Tiamat, pero ya eso es, yo creo que ya eso, profundamente, es fumársela muy verde, verdad, yo no, decir que, la cosmogonía, de la Biblia, es una copia, de la de Mesopotamia, eso no tiene ningún sentido, hay cosas que si están copiadas, en otros libros de la Biblia, verdad, si quieren otro día, les contamos, que cosas están copias, Hop, por ejemplo, el libro Hop, el libro Hop está copiado, como es que se llama, de un texto de Mesopotamia, pero, como es que se llama, este caso, lo que hay es una solidaridad, o sea, una relación simbólica, en la cuestión, de estas aguas primordiales, y volvemos al texto del Maé, a mí lo que me preocupó del Maé, es que el Maé, quería ver, cómo estaban las aguas en Grecia, pero es que en Grecia, no hay aguas, o sea, yo no entiendo, y aquí con esto voy cerrando, vamos a la cosmogonía griega, y en la cosmogonía griega, no hay agua, no hay agua, es cierto, lo que dice él, que ferecides, y en realidad los estoicos, los estoicos interpretaron que había agua, ¿verdad? Es decir, en la cosmogonía griega, pero es algo muy tardío, estamos hablando de que, estamos hablando de que, 400 años después, es decir, de, es decir, porque se interpreta que había agua, pero en la cosmogonía griega, no hay agua, yo no entiendo, ¿cómo vas a ir a decir que hay agua, cuando no hay agua? Es que estás inventando, ¿verdad? Y yo, bueno, me pareció, porque yo creo que no tradujo el texto, el tipo no tradujo el texto, no sé si se dieron cuenta, que ponele el griego, como si todo el mundo supiera griego, pero no importa, aquí vamos a leer griego, esto que está acá a la derecha, es, cómo se ve, un libro, ¿verdad? Esto es lo que llamamos una edición crítica, ¿verdad? Vean qué importante, nosotros no leemos cualquier vara, usted no lee cualquier vara, usted lee una edición crítica, y aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Que es esta vaina que está aquí, usted esto le puede parecer una mierda, ahí las notas al pie de vaina, pero esto es importantísimo, porque son el aparato crítico, cuando uno lee un texto, griego, o de cualquier otro antiguo, uno tiene que, que es de tradición manuscrita, como es el caso de la Teogonía de Siodo, en este caso es una página, de la Teogonía de Siodo, necesitamos el aparato crítico, este aparato crítico es importante, porque nos da la tradición, las variantes que hay, como es que se llama, en los manuscritos, como es que se llama, y eso es muy importante, o sea, volvemos a que no es lo mismo, es que no es lo mismo leer eso, ahí en cualquier vaina, en un librito que me encontré por ahí, que en un buen libro, con aparato crítico, es que ser especialista es una cosa seria, caramba, es que es que yo a veces digo, verdad, esta es la Teogonía de Siodo, verso 116, la Teogonía está escrita en verso, se llaman hexámetros, y este, y a partir de acá está 116, verdad, y bueno, es, verdad, este es el famoso verso, este verso es famosísimo, pero es una cosa así como que, si usted no lo conoce, verdad, no conoce nada, verdad, heto y men protista, haos genet, heto, y si, así pues, ciertamente, men, ese no se traduce, protista, el primerísimo, o lo primero, haos, el caos, genet, nació, verdad, o surgió, fue, fue generado, tal vez, este, ciertamente, al principio de todo, surgió el caos, así se dice, el primero que surgió, fue el caos, autarepeita, gai, euristernos, este, este, pero luego, o inmediatamente, gai, la tierra, euristernos, vean que bonito, ese euristernos, que está aquí, este euristernos, porque la tierra, eurí, eurís, es amplio, grande, esternos, es el esternón, verdad, ustedes han oído hablar del esternón, esternos, amplio pecho, la de grandes pechos, verdad, gai, la tierra, gea, esa es gea, la de amplio pecho, pantongedos, asfalesa, yei, azanaton, verdad, pantongedos, los inmortales, azananton, azanaton, de todos los inmortales, esta palabra, aunque ustedes no lo crean, va con esta, porque en griego, existe discontinuidad sintáctica, esta palabra, va con esta, como esto está en verso, en exámetro, aunque no lo crean esto, y esto, va junto, g2, asiento, seguro, asfalesa, a yei, a yei, siempre, asiento seguro, siempre, de todos los inmortales, verdad, hoy es juzikare, nifoentos, olimpo, verdad, aquí dice, los que viven, en la cumbre nevada, del, del olimpo, verdad, luego surge el tártaro, acá está, entonces en primer lugar aquí, surge el caos, luego la tierra, luego viene el tártaro acá, pero aquí el que me interesa, porque posiblemente este verso, posiblemente este verso, hay gente que dice que este verso, es espurio, que lo agregaron después, pero me encanta, que primero surgió el caos, luego surgió la tierra, y vean, bueno, luego el tártaro, y vean qué importante que sigue, el que surgió al principio de los tiempos, Ederos, Ederos, el amor, Eros, el amor, acá está, Ederos, 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 los Cálistos, en Hacanatois y Hacanatois y Hacanatois, José, este es un reglativo, Cálistos, el más hermoso, Cálistos, superlativo, el más hermoso, en Hacanatois y Hacanatois, entre los dioses inmortales, entre los dioses inmortales y me encanta esta palabra lisimeles 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 es como sería eso el que afloja los miembros verdad me encanta eso el que afloja los miembros pantón de feón pantón tan tropón verdad de todos los dioses y de todos los hombres el que afloja los miembros de todos los dioses y de todos los hombres y damnatai damnatai este es el verbo que significa domar dominar subyugar verdad damnatai verdad en este si nunca hay epífrona bulen verdad este en el pecho el pensamiento y el buen y el consejo prudente epífrona prudente no no nos vamos a tener mucho acá verdad pero yo traje una traducción aquí más o menos decente de la teogonía deseo porque es importante ver esto y con esto pues vamos un poco pues este llegando a nuestro final acá está la traducción lo primerísimo que nació fue el caos vean qué bonito lo primerísimo que nació fue el caos la tierra de ancho pecho cede por siempre segura de todos los inmortales que ocupan las cimas del neva olimpo y el nebuloso tártaro en el abismo de la tierra de vastos caminos y eros el más hermoso entre los dioses inmortales que afloja los miembros que de todos los dioses y de todos los hombres domeñan sus pechos el entendimiento y el prudente consejo de caos nacieron erevo y la negra noche y de la noche a su vez éter y día nacieron a los cuales se engendró habiéndose unido en amorosa coyunda con erevo y tierra engendró lo primero igual a sí misma el cielo estrellado para que por todas partes la cubriera a fin de que para los felices dioses fuera sede por siempre segura vean qué bonito hermoso y me encanta esta traducción porque rescata un poco también el hecho de que esto es poesía y tenemos que ver la poesía vemos aquí la comodonía griega aquí claro tenemos el caos verdad que en griego pues se escribe así house bueno aquí perdón me quedaba horrible no me queda bien escribirlo no estoy acostumbrado a escribir con esto griego aunque aquí me digo house digamos es la palabra clave al principio de todo surgió el caos para house house en griego eso es una discusión que lleva mil años qué diablos es el house house en realidad alguna gente digamos cree que es el desorden no es el desorden si usted cree que el caos porque normalmente hoy día la gente asocia caos con desorden no es eso house es pariente del verbo jaino y también del verbo jasco siempre hemos pensado así jaino que es bostezar cuando usted bostezar abre la boca abrir el pico también eso en griego jaino es es la abertura el caos es la abertura por eso también alguna gente lo interpreta como el abismo se acuerdan que estaba el abismo en el génesis ahora estamos diciendo que esa palabra la interpretaban como el abismo aquí caos algunos interpretan el caos como el abismo yo prefiero la abertura porque me encanta esa relación cuando hablo la abertura hay una relación muy vaginal aquí que a mí me gusta pero es pura ocurrencia mía porque claro el nacer desde donde es que nacemos de donde viene la metáfora verdad ya hay de la abertura por excelencia este de la mujer de ahí nacemos de ahí surgimos entonces qué bonito pensar el universo surge primero la abertura es decir es decir ese hueco primordial esa matriz primordial a partir de cuál va a surgir cómo es que se llama el 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 mundo toda una una cuestión muy interesante aquí verdad y luego vemos que van surgiendo aquí también tenemos una una este 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 teogonía y verdad y acá tenemos un poco la 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 genealogía perdón que la tuve que ponerla en 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 las transcripciones en inglés porque no la encontré aquí está muy interesante como digo que qué me gusta de acá me encanta que está caos al inicio y el amor eros como el mundo hay en en la teogonía de siodo hay o subyace la idea de que para que puede existir el mundo tiene que existir el amor porque porque es lo que permite la perpetuación de las cosas el amor en sentido amplio la palabra que también incluye la la unión sexual cómo se iban a unir sexualmente cómo se iban a unir sexualmente si no existía el amor él es ese sentido erótico también no sólo en la cuestión sentimental sino también ese sentimiento esa fuerza cómo es que se llama que te cómo es que se llama que te que te lleva digamos a unirte a la otra persona y aquí como principio cósmico el eros como principio cósmico y luego viene la historia que todos ustedes conocen verdad gea gea va a parir a su igual en grandeza que es urano y de gea y urano van a nacer este montón de personas que están aquí verdad y yo creo que esa historia ya la conocen verdad los cíclopes los hecatónquiros y entre y los titanes verdad entre ellos cronos rea verdad océano tetis verdad ceo febe eh y conocen mejor la historia verdad conocen muy bien la historia de que efectivamente efectivamente este que tenemos este acá eh recuerden que urano no soportaba a sus hijos los consideraba horribles y entonces los quería ocultar y este compadre que está aquí que se llama crono crono va a rebelarse contra su padre él se revela verdad y en un acto verdad tremendo decide eh castrarlo con una hoz la hoz es esta cosa redonda que es semi redonda verdad ese cuchillo redondo con el que se corta el arroz y el trigo también y la hoz entonces con eso crono dicen que fue con la mano izquierda que agarró la mano izquierda y le cortó los testículos le cortó los testículos al papá y y por eso digamos de ahí que la mano izquierda fuera considerada hoy hoy eso es por cierto que eso no no se puede decir pero no importa en el mito la mano izquierda era maldita por esa porque como que se llama porque fue la mano con que cronos cortó los testículos de su padre y agarró los testículos y los tiró al mar y de ahí surgió la espuma la espuma y de esa espuma surgió la diosa afrodita verdad y luego pasó lo mismo con los hijos de cronos y rea cronos se comía a sus hijos porque sabía que uno de sus hijos lo iba a destronar de la misma manera que él le había hecho eso a su padre sabía que uno de sus hijos iba a atacarlo a él y entonces se los comía se los comía pero la esposa rea lo engañó con Zeus y en lugar de darle a Zeus le dio una piedra y cronos se tragó la piedra pensando que era Zeus y por eso Zeus pudo llegar crecer a la edad adulta y luego rebelarse contra su padre cronos y convertirse en el rey de todos los dioses y gobierna desde el Olimpo bueno hemos hecho bueno tantas cosas yo creo que se me fue el tiempo perdón si se me ha ido el tiempo es que yo me emociono con tantas cosas y bueno pues este este nada vamos este este a ir parando creo me parece este llegar un poco pues este este hasta aquí verdad este he querido dar varias cosmogonías hemos hablado tantas cosas dije que era una clase muy intensa ojalá para verla dos veces verdad y pero quiero recalcar algunas cosas que que son importantes como hay diferentes cosmogonías en diferentes pueblos diferentes contextos como vimos en el agua en unos pueblos es importante en otros es otra cosa totalmente el sueño la masturbación de atún me encantó toda esa amplia variedad pero en principio son mitos que tratan de explicarnos cómo surge el mundo y cómo surgen también los los dioses bueno vamos a abrir un periodo de preguntas comentarios acotaciones quejas este reclamos a lo otro que me gustó las fuentes siempre ir a las fuentes principales ojalá en el idioma original eso eso siempre también rescato de de esto verdad es decir aunque bueno hoy he estado un poco jodido he estado con maleco con egipcio con hebreo es decir con griego se me cruzan los cables bueno este preguntas comentarios acotaciones quejas tomatazos bueno si fuera usted me va yo no sé digo yo yo que trato las clases interesantes pero no nunca hay preguntas ya me dio este entonces bueno si no hay preguntas vamos a a cerrar la grabación aquí gracias Gracias.